Bueno, en realidad ya ya les había agradecido la oportunidad de estar acá, pero quiero reiterarla. Me parece que ha sido unos días muy provechosos y ojalá que nos podamos seguir reuniendo para un tema que nos apasiona. Creo no tener conflictos de interés, porque lo que voy a presentar es básicamente lo que ha ocurrido en mi país con el tema de la vacunación. Y quiero comentarles que nosotros también tenemos una ley de vacunación que se hizo hace muchísimos años, donde se ratificaba lo que la Ley General de Salud decía, que la vacunación es obligatoria y que debe aplicarse a la población sin que pongan objeción, incluso puede ser la persona llevada ante la policía para vacunarse o mandarles órdenes sanitarias. Y una parte muy importante que les resalto ahí es que se supone que la vacuna se tiene que dar sin que medien razones de tipo económico o que se diga que no hay suministros suficientes para vacunar. Pero esto en general no se cumple, porque cada vez a las vacunas les ponemos más zancadillas. Los estudios cuesta efectividad, que el dinero debería usarse para otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, a pesar de que tenemos una ley, esta ley yo creo que hay que cambiarla y hay que poner algunas otras cosas para financiar nuestros programas de vacunación. Pero creo que eso lo podemos ir trabajando en el futuro. Este es el esquema nacional de vacunación. Nos parece que tenemos un esquema bastante completo. Quizás uno de los principales logros es vacunar contra hemófilos influenza con dosis suficientes, el esquema primario y las dosis de refuerzo, porque en otros países, como ustedes saben, todavía hemófilos influenza sigue siendo un problema. Así es que tenemos un buen esquema de vacunación. Nos faltan algunas cosas, como ya lo irán viendo. Por supuesto, también nos hemos preocupado en el adulto. Consideramos que la vacuna no debería ser solamente de niños ni solamente tema de nosotros los pediatras, sino que debe trascender hacia vacunación en adultos. De hecho, ya nosotros también estamos utilizando una dosis en adultos con factores de riesgo de la vacuna 13 valente y también estamos poniendo la 23 valente, que aunque se ponía desde hace más tiempo, pues ahora con la recomendación de primero 13 y luego 23 es donde hemos venido avanzando. Estamos colocando la vacuna contra tosferina a celular en las embarazadas a partir del tercer trimestre. Y tal vez recordarles que en el 2007 nosotros empezamos con la llamada Estrategia Capullo, donde vacunábamos en el posparto inmediato. Para ese momento todavía no había una indicación clara de que podíamos vacunar embarazadas. Apenas que eso se dio, pues nosotros procedimos a hacer el cambio y nos ha ido bastante bien. Sin embargo, uno de los problemas que tenemos es que los ginecólogos están fallando mucho en esta recomendación. El último caso de tosferina, que lamentablemente murió por una nosocomial, la mamá había llevado control público y privado y en ninguna de las dos ocasiones se le proporcionó la vacuna. Tal vez contarles que la primera vacuna que se aplicó en Costa Rica fue en 1800 y ahí empezamos con la lucha antiviruela, que afortunadamente ya en el año 80 se declaró la erradicación de la viruela en el mundo. Y el último caso de viruela que tuvimos en Costa Rica fue en el año 1949. Posteriormente, en 1950, se inició la vacunación para niños con la DPT. También vacunamos en el 54 con fiebre amarilla. De hecho, nosotros no lo tenemos. Y desde noviembre del 2007 lo que sí implementamos fue la obligatoriedad de la vacuna a personas que visiten nuestro país, que vengan de áreas de alta transmisión o nuestros compatriotas que salgan hacia países de alta transmisión. Afortunadamente no hemos tenido casos. Poliomielitis Costa Rica fue uno de los primeros países en llevar a cabo una campaña contra la poliomielitis con la vacuna inyectable de virus inactivos tipo Salk. Y en el 59 nos pasamos a la vacuna oral de virus atenuados tipo Sabin. Y en el 73 Costa Rica registró el último caso de polio. Lo registramos seis años antes, incluso que Estados Unidos. Y en 1994 se declaró la erradicación del polio virus salvaje, porque tenemos polio postvacunal en la región de las Américas. En el 67 aplicamos por primera vez la vacuna contra sarampión en una campaña masiva que nos dio bastante éxito. En el 70 difteria y tétanos en la mujer embarazada. Y para el año 1975 teníamos eliminada la difteria. Eso también pues obviamente fue motivo de bastante satisfacción para nosotros. En 1970 se declaró la eliminación de la rabia en humanos. De hecho, nosotros en este momento, por ejemplo, con el tema de los perros, no tenemos rabia secundaria a esto. Lo que sí hemos tenido en un par de casos hace unos años atrás son personas que fueron mordidas por murciélago. Entonces, esa es la que todavía nosotros tenemos. Pero ya rabia canina afortunadamente no. Hicimos campañas de sarampión y rubiola, como ustedes saben, para el año 2001 en toda Latinoamérica inició la campaña para erradicar el síndrome de rubiola congénita. Vacunamos población en edad fértil y también eso pues ayudó bastante para controlar esta enfermedad. Y por supuesto también para subirnos las coberturas con relación a sarampión. En el 86, en 1986, por un brote que hubo en refugiados y en población marginal, se aplicó una vacuna contra meningococos. Sin embargo, pues en este momento no es una vacuna que forme parte del esquema oficial del país. En el 87 iniciamos la vacunación contra parotiditis. De hecho, nosotros no estamos teniendo problemas con este agente infeccioso. Y en ese momento ya utilizamos la triple viral, sarampión, rubiola y paperas. Como les comentaba, en 1998 se introdujo como parte del esquema nacional la vacunación contra hemófilos influenza a los dos, cuatro, seis meses. Y posteriormente un refuerzo a los 18 meses de edad. Esta es la campaña del 2001 que les mencionaba para el síndrome de rubiola congénita, que hasta el momento pues nos ha dado bastantes resultados. Y el país está certificado como libre de la circulación del virus de rubiola. Para el 2005 ya introdujimos la vacunación para los adultos mayores y niños menores de ocho años de edad contra la influenza estacional. Cuando vino la época de la pandemia, en el 2009 teníamos una cobertura bastante adecuada. La población que nos atacó fue principalmente gente joven, lo que hizo necesario algunos cambios de estrategia. Y posteriormente en diferentes estudios que se han realizado, hemos visto la eficacia que tuvo en su debido momento la estrategia. Esta fue la época en que yo fui ministra de Salud, desarrollamos un concepto que se llamó vacunas para el desarrollo. Y el gobierno tenía ciertos compromisos con la ciudadanía que eran impostergables. Y uno de esos, fueron cinco, y uno de esos compromisos fue la introducción de estas vacunas. Entonces, nos comprometimos a introducir cuatro vacunas en nuestro esquema. En el 2007 iniciamos con tosferina a celular en la estrategia Capullo, como les comentaba. Universalizamos neumococo en el 2009. Bueno, queríamos iniciar con rotavirus en el 2010, no se pudo, pero nos cambiamos a polo intramuscular. Entonces, digamos que ahí lo compensamos. Para comentarles, porque ayer se habló mucho el doctor Macías en su presentación, más bien de antenoche, él mencionaba lo del tema de los políticos. Yo creo que no hay que satanizar estar o no estar en política, porque hay políticos, y bueno, ahí está Oscar Arias, que como decía Winston Churchill, es un estadista, que no piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Entonces, sí hay gente en política que tiene una visión más allá de lo que implican las próximas elecciones presidenciales. 30 de abril del 2007, ahí estoy con mi muy querido amigo el doctor Rolando Yoha vacunando a las primeras señoras contra tosferina en la estrategia Capullo. La verdad fue una experiencia muy bonita. Aquí está Marcela Hernández, otra infectóloga pediatra, el 7 de septiembre del 2007, iniciando la vacunación contra varicela, que fue una, y les cuento, la vacuna de más rápida aprobación, por lo menos en mi periodo. Teníamos todo listo para introducir la vacuna. Nos había ayudado mucho Cati Pires, a quien siempre se lo voy a agradecer, con la experiencia del Uruguay. Teníamos genotipos circulantes, costo-beneficio, carga de la enfermedad, teníamos todo. Y estábamos hartos porque en las reuniones de la comisión nunca se aprobaba. La primera reunión que tuvimos, les digo, ¿por qué no aprobamos ya varicela? Eso así, todo el mundo levantó la mano. 15 segundos a lo sumo hizo que esta vacuna pudiese entrar, porque lo que se requiere es no caer en parálisis por análisis. Lo que se requiere es tomar decisiones que sean oportunas, basadas en evidencia. Recientemente publicamos el impacto que tuvo una dosis, al igual que Uruguay y los países que han empezado con una dosis, nosotros necesitamos analizar la introducción de una segunda, porque nos hemos dado cuenta que ya estamos teniendo brotes en población escolar. Entonces, vamos a trabajar con esto. El doctor Porras, que es miembro de la Comisión de Inmunizaciones, vamos a hacer un estudio para analizar estos brotes y ver la factibilidad de esa segunda dosis. Vacuna contra neumococo. El 17 de junio del 2009 implementamos la estrategia. Ahí está don Óscar Arias, también el señor que está a la par del doctor Hernández, es Guillermo Zúñiga, el ministro de Hacienda. Lo invitábamos a todas las actividades de vacuna, le mandábamos mensajes a los pediatras felicitándolo por su compromiso con la vacunación. Lo teníamos totalmente convencido de la necesidad de vacunar, y eso pues obviamente nos ayudó bastante. Nosotros empezamos con la siete valente, tres más uno. En el 2011 nos pasamos a la vacuna 13 valente. En el esquema dos más uno tenemos bastantes buenas coberturas para estas vacunas. Y efectivamente, la última vez que analizamos los datos, una reducción de un 70 por ciento en caso de meningitis, que ya es un artículo que pronto vamos a publicar, de infecciones del sistema nervioso central por neumococo. La institución, la Caja Costarricense del Seguro Social, hizo una evaluación del efecto de la universalización de la vacuna 13 valente. En realidad la hicieron más con la idea de retirarla que con la idea de continuarla, pero le salió, llamémoslo el tiro por la culata, y quedamos muchísimo mejor que lo que se había planeado. Vacunamos contra polio en el 2010, 9 de septiembre. Aquí está ya el artículo que nosotros ya insistíamos en la necesidad de ese cambio. Nos pasamos a una vacuna pentavalente y este es el esquema que utilizamos, esquema básico, dos dosis de refuerzo. El doctor Roberto Arroba, quien mandó sus saludos, me dio las coberturas del 2007. Como ustedes ven, la mayor parte de nuestras coberturas superan el 90 por ciento. Para el futuro se va a introducir rotavirus y se va a introducir HPV, la vacuna 4 valente. Y por supuesto, ya para finalizar, necesitamos compromiso político al más alto nivel, creo que no hay duda de eso. Tenemos que tener programas de inmunizaciones fuertes, sostenibles, con capacidad de inmunización, participación de los medios de comunicación, como lo hablamos ayer, y también la involucración de otros líderes de opinión, no solamente científicos, sino también profesionales de otras, las iglesias de otras instancias. Les agradezco la presentación y este era nuestro lema, pasar de la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud y creo que lo logramos. Muchas gracias. 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 Gracias.